¿Cuáles son las principales cuatro prioridades en la agenda del MINAE para los próximos cuatro años? La agenda más importante es la inversión que el país tiene que hacer en un proceso que durará un par de décadas con relación al tema ambiental o de desarrollo más importante que tiene el país desde el punto de vista de un reto. Podríamos pensar que la contaminación de las fuentes de agua, los temas de contaminación del aire, los temas de las ciudades son los problemas ambientales más grandes, pero no lo son. El problema más, el reto más grande que tiene Costa Rica es el modelo de consumo y producción. ¿Cómo producimos nuestro alimento? ¿Cómo producimos nuestra energía? ¿Cómo traemos el agua potable? Y cómo consumimos los bienes y servicios. Todo el sistema de consumo y producción tiene un gran impacto ambiental y que tenemos que revertir ese impacto ambiental. Anualmente consumimos recursos naturales más rápidos que la capacidad que tiene la naturaleza de reponerse. Eso es como si tuviéramos una cuenta corriente en el banco y estamos gastando más dinero que el que nos da los intereses. Llegará un día que nos quedamos sin ese dinero en el banco. Por lo tanto nos quedaremos algún día sin esos recursos naturales que son la base de nuestra economía y la base de nuestra prosperidad. Entonces, el reto más grande es empezar a hacer ese cambio en el modelo económico y que eventualmente nos lleve hacia un sistema de consumo y producción donde no generemos un déficit ambiental y que podamos capitalizar a través de mecanismos y de tecnologías que no generen los daños ambientales. Costa Rica se encuentra en una situación que yo llamaría irónica, ya que producir energía quemando combustibles fósiles en principio es más caro que producir energía con fuentes renovables que son nacionales. Aún lo anterior, la tarifa eléctrica para el consumidor final, sea una vivienda o sea una industria, es muy alto en Costa Rica. Y no refleja esa presunción de que la energía renovable es más barata que producir electricidad con combustibles fósiles. El problema radica en la ineficiencia y la falta de planificación que ha tenido el país a lo largo del año. Y vamos a ir avanzando hacia mecanismos en donde a través de una mayor inversión, pero sobre todo bajo un sistema de mejor planificación de la obra de generación eléctrica nos va a ayudar a bajar los costos y ser mucho más competitivos que como somos hoy. De cara a estos futuros planes que habíamos conversado antes, me queda una cita que me contaba Alejandro Muñoz, que Recope ya no es ni RE ni P, nada más son CO. Y hablaba de la necesidad y los planes que son de reformar la institución, una institución con muchísima capacidad en el Estado. Desde el punto de vista del ente rector, que es el MINAE, del sector, ¿cuáles son los planes y cuál es el rol que debe jugar Recope o la compañía en la que terminen convirtiéndose en el objetivo de decarbonización de la economía para el 2050? Bueno, Recope ha jugado un papel importante en la importación, refinación y distribución de combustibles. En los últimos años no ha trabajado en el tema de refinación y básicamente nos ha venido dando estos servicios que son estratégicos y importantes para el país. Pero dentro del plan de la descarbonización y los compromisos que tiene Costa Rica con los ciudadanos para poder mejorar la calidad del aire y los compromisos internacionales que tenemos con la Convención de Cambio Climático sobre temas de mitigación al cambio climático, hemos determinado que Recope es un actor importante en esa descarbonización. Eso significa que la refinadora costarricense de petróleo tiene que ir transitando hacia un esquema donde los combustibles fósiles no serán parte del futuro. A largo plazo la refinadora no va a estar trabajando con combustibles fósiles y dentro del plan de descarbonización vemos un periodo de una o dos décadas donde nos moveremos muy fuertemente en el tema de combustibles alternativos. Y aquí el tema de combustibles alternativos es un área que nos concentraremos. Para eso tenemos que hacer una reforma del marco legal de Recope, esta es la reforma legal más importante de esta institución en su vida institucional y básicamente lo que queremos es abrir la posibilidad legal para que esta institución pueda trabajar más allá del tema de hidrocarburos en términos de combustible. Hay una gran cantidad de combustibles que no son en base a hidrocarburos y eso nos genera muchos beneficios. Un beneficio es la descarbonización y el otro beneficio es que estaremos consumiendo o generando y produciendo combustibles orgánicos, vegetales, que se producirían en el país generando los beneficios de no tener que importar esa cantidad de combustible fósil que podríamos producir con biocombustibles costarricenses que a la vez generará una economía alrededor de ella que será muy importante. ¿Cuál es la capacidad o cuál es el rol que tiene quizás este tipo de cambios o de reformas para comenzar a promover el consumo de, por ejemplo, carros eléctricos, adquirir que el transporte público sea eléctrico e irnos por esta capacidad de la cual ya Costa Rica tiene capacidad para proveer la energía? No solamente tenemos una economía carbonizada, sino tenemos un sistema fiscal también carbonizado. Hay una gran cantidad del ingreso fiscal depende de actividades que generan carbono, el impuesto a los combustibles o el impuesto a los automóviles en términos muy generales. Por lo tanto, tenemos que ir cambiando la economía y la política fiscal hacia esa transición que yo no la determinaría en carros eléctricos. Nosotros hablamos de carros cero emisiones, porque la electricidad es una tecnología muy interesante y viable, pero hay otras tecnologías que no son eléctricas que también consideramos que son muy importantes. Como el hidrógeno, por ejemplo. Entonces, teniendo una matriz eléctrica tan fuerte, teniendo una capacidad instalada que duplica el consumo de electricidad, para nosotros tiene muchísimo sentido irnos moviendo muy rápidamente para electrificar el sector de transporte. Y aquí tenemos que irnos moviendo hacia un nuevo paradigma de movilidad, en donde no necesariamente en el futuro cada uno tiene que ser dueño de un automóvil, porque hay servicios, opciones y oportunidades que te van a poder ayudar a hacer la movilidad que uno requiere. Y que en ese sentido también Costa Rica se viene preparando. Entonces, no es solamente un tema de electrificar la flota automotor, sino es un tema del nuevo paradigma de la movilidad en un contexto de ciudades más sostenibles, más vivibles, más verdes. Hacia todo eso apuntamos muy fuertemente. Yo quisiera preguntarle en su opinión, ¿cuáles son las dos o tres principales lecciones que debe aprender el mundo del manejo ecológico en Costa Rica, obviamente del ambiente como tal? Bueno, la primera respuesta que yo daría es que lo que hemos aprendido en Costa Rica es que proteger la naturaleza no es un costo, es una inversión. Es una inversión que se traduce en múltiples beneficios desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral, personal, individual, como desde el punto de vista económico. Y que en ese sentido muchas naciones son, yo diría, temerosas de tomar decisiones sobre el cambio del modelo que genera altos impactos ambientales para proteger más la naturaleza porque lo ven como un freno al crecimiento y un freno al desarrollo. Y Costa Rica ha aprendido a lo largo de los años que el conservar la naturaleza, el restaurar las áreas degradadas, tiene mucho sentido económico. Hace 40 años, cuando algunos visionarios y pioneros en Costa Rica hablaron de hacer los primeros parques nacionales, muchos costarricenses decían que eso no tenía sentido, que no era una buena idea. Como hoy hay costarricenses que hablan de la descarbonización, no tiene mucho sentido, no es una buena idea, porque eso es un costo. Antes se decía, hace 40 años, cuando se propusieron los primeros parques nacionales, ellos decían, ¿por qué vamos a proteger esas áreas y no dedicarlas a la ganadería y al café? El ganado y el café nos da mucho ingreso y genera empleo. Y si hacemos un parque nacional y no podemos tocar nada, son áreas improductivas. Pues muy rápidamente nos dimos cuenta que eran áreas muy productivas. Con un producto diferente, a través de un comercio diferente y a través de opciones de empleo diferentes. Y dos, yo diría que muchas veces los países nos sentimos agobiados en cuanto a la dimensión de los problemas ambientales y sentimos que eso no lo podemos hacer ahora o toma muchos años o será responsabilidad del siguiente gobierno o de la siguiente generación. Costa Rica logró hacer algo que pocos países del mundo han hecho, que es parar la deforestación y restaurar bosques de nuevo. En este momento la gran mayoría de los países tropicales en vías de desarrollo tienen niveles altísimos de deforestación y ellos sienten lo mismo que sentíamos los costarricenses hace muchos años en el sentido de que esto es una tarea muy compleja, es titánica y mejor nos concentramos en otras cosas. No, hay que entrar de lleno a atacar esos problemas que se resuelven. Se resuelven a lo largo de una o dos décadas, pero que los beneficios son múltiples y lo que se requiere es una visión muy clara, gobiernos que están conformados por diferentes partidos políticos muy consistentes a lo largo del tiempo. En Costa Rica, en el tema de conservación como en el tema de energía, hemos logrado éxitos sustantivos que es producto de muchos gobiernos conformados por muchos partidos políticos e individuos con diferentes ideologías o principios dogmáticos, pero han mantenido una línea que nos ha dado el éxito del cual hoy disfrutamos, en donde la gran mayoría, casi el 100% de las electricidades con fuentes renovables y hemos restaurado los bosques degradados y los parques nacionales son un motor para el desarrollo de nuestra economía. Muchísimas gracias Don Carlos, un placer estar con usted el día de hoy y sobre todo para The Business Gen, exclusiva para C24.